Bailame como si fuera la última vez y enseñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki, rumba Si no cantam cu dunce, hoppa, dunia, dunia, hoppa Tocca lumea, lumea toda y encancada, de pesica, talentada Hoppa, hoi que es buena, hoppa, no y agluma, todo chancada, peca If you do it's just the way you like, maybe I could wait to test on you Bebo, bebo, bebo Bavari, gu Bavari, gu Bavari, gu Bavari, hubavi, gu maintained each data Oh a ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!